Tú y yo Adictos en ansiedad Sin pensar Absoluta debilidad En el amor A punto estamos de naufragar Y entonces ¿quién me explicará? ¿Por qué no dejo de pensar en ti? Y es que a pesar de que está todo mal No están mis planes dejarte de amar Mi corazón no te quiero olvidar Estoy atrado a tu piel Tú y yo No coincidimos al andar Sin dudar Es una guerra sin final Pasión ¿Por qué no dejo de pensar en ti? Y es que a pesar de que está todo mal No están mis planes dejarte de amar Mi corazón no te quiero olvidar Estoy atrado a tu piel No están mis planes dejarte de amar Tú y yo Y es que a pesar de que está todo mal No están mis planes dejarte de amar Mi corazón no te quiero olvidar Estoy atrado a tu piel Estoy atrado a tu piel No están mis planes dejarte de amar